Este es un emprendimiento del gobierno de San Carlos Centro que pretende transformarse en un sistema permanente de capacitación basado justamente en la experiencia adquirida, en el trabajo realizado el perfil que la ciudad tiene y las características de su manejo de los espacios públicos es algo que trasciende la zona, que ha sido modelo, que ha sido un poco referente y que incluso en lo profesional nos presenta el hecho de ver cómo está ordenada la ciudad, cómo están ordenados sus espacios públicos cómo se maneja el paisajismo y la jardinería también ha abierto puertas profesionalmente, como es en mi caso La situación hoy de la región es la de una enorme demanda de mano de obra especializada en jardinería y en paisajismo En realidad, la gente que hace la tarea la hace, digamos, por aproximación es decir, porque está necesitando trabajo, se acerca, comienza y con la práctica se va formando Y esto no pasa solamente en las comunas y las municipalidades sino que pasa también en los grandes emprendimientos inmobiliarios que estamos viendo florecer a todo lo largo, ¿no es cierto?, de los accesos a las ciudades que nos rodean Santo Tomé, Santa Fe tienen distritos urbanos dedicados a la construcción de countries, de barrios cerrados que están prácticamente ocupados en un 100% con estos emprendimientos Lo mismo está pasando en nuestra localidad y en localidades vecinas Todo ello requiere de equipos de trabajo, ¿no es cierto?, de personas que tengan conocimiento del tema Y la verdad es que la diferencia, digamos, entre hacer las tareas de manera rutinaria y hacerlas a conciencia, con capacitación, con entrenamiento es muy importante Lo que plantean también es modificar esta historia de que la gente vaya aprendiendo mientras hace sino que incorpore conocimientos previamente para saber qué es lo que hace y programarlo Claro, y que llegue a un equipo de trabajo, ya con un conocimiento de base que sepa cómo es el trabajo en equipo, cuáles son los roles cómo es el uso y mantenimiento de la maquinaria qué es lo que se busca en un determinado tipo de superficie, ¿no es cierto? Cuando uno se adentra en el conocimiento del tema de cosas tan rutinarias y sencillas como decir, bueno, voy a cortar el césped, ¿no es cierto? Los céspedes, hay que empezar a preguntarse de qué césped estamos hablando Si estamos hablando de un césped de bermuda o de gramilla, digamos, en términos coloquiales o de un césped del que denominamos brasilero, que es de hoja ancha todos requieren diferentes tipos de cortes y lo requieren también de acuerdo al uso que la superficie tenga a su vez hay otros capítulos más avanzados del tema como por ejemplo la instalación de redes de riego que se han vuelto prácticamente comunes en muchos de los espacios tanto públicos como privados, ¿no es cierto? Y se requiere de personal capacitado en las tareas de, no de diseño, pero sí de construcción, ¿no es cierto? ¿Ante esto? Ante esto el gobierno decidió que aprovechando, digamos, toda la experiencia adquirida convocar y sumar también un grupo de gente especializada particularmente en el tema educativo como en la Escuela Agrotécnica número 299 de Carlos Silvestre Reynis donde hay profesores que están muy bien preparados y que conocen al detalle temas técnicos como es también el caso de especialistas como el caso de Jorge Escribaniche que es el jefe, digamos, de la parte operativa de un vivero muy importante de la región que tiene una vasta experiencia en forestación y sobre todo en césped, ¿no es cierto? Y una serie de profesores que se van a convocar además algunos de ellos, por ejemplo, son desarrolladores de grandes emprendimientos inmobiliarios que tienen el conocimiento de cómo funciona de cómo se ordenan las etapas, ¿no es cierto? Y básicamente, liderado todo esto desde el gobierno de San Carlos Centro por el Intendente, Juan José Plasenzotti que ha dado, digamos, ha visto como una cuestión yo te diría estadística el hecho de la gran demanda laboral y la posibilidad de formar desde aquí y generar ocupación, generar autoempleo certificar de alguna forma las habilidades de gente que desconoce el tema o dar una rúbrica a la gente que ya lo viene realizando jardineros que ya vienen trabajando desde hace tiempo y que necesitan a lo mejor el complemento teórico para llenar todo ese conocimiento que le ha dado la práctica Uno, dada la dimensión del proyecto uno presupone que no es un par de charlas vamos, las personas que les interesa todo esto sino que es una formación más integral ¿Cómo la planean realizar? Bueno, estamos pensando en una actividad que va a comenzar el 15 de marzo del año que viene si bien estamos invitando a toda la comunidad que nos acompañe en el lanzamiento en la presentación que va a ser este jueves 3 que va a ser el jueves 3 en el centro de exposición y ventas a las 9 horas nos va a acompañar una serie de empresas que van a hacer una exposición de equipos, maquinarias, insumos que tienen que ver con el viverismo la jardinería, las herramientas necesarias para ello el riego también, ¿no es cierto? y allí se va a poder incluso tener algunas demostraciones de uso de maquinaria y vamos a presentar un poco al equipo ¿no es cierto? este que integra, que conforma digamos, la cabeza que está ordenando digamos, el proyecto allí daremos una explicación más profunda de cuáles son los contenidos de cuáles son los aspectos que abarca la capacitación y como vos bien decís esto está pensado no solamente como una actividad que va a ocupar todo el año 2023 porque va a comenzar el 15 de marzo y va a terminar el 15 de noviembre de ese año va a haber 30 encuentros de los cuales dos van a ser presenciales en cada una de las dos estaciones del año otoño y primavera con también la presencia de empresas que van a mostrar equipos instruir acerca de la seguridad en el uso y el buen mantenimiento de ellos y también con encuentros de tipo virtual a través del punto digital del campus universitario municipal y con algunas intercaladas digamos, algunas auto-evaluaciones conducidas por docentes que en una de los encuentros van a ayudar digamos, a los participantes a repasar los temas anteriores y auto-evaluarse en ellos ¿no es cierto? con esto lo que vamos a lograr es tener gente preparada para tener una certificación de su habilidad poder presentarse digamos, a los trabajos a los empleos con otra visión del tema y fundamentalmente establecer un sistema de capacitación que esperamos sea permanente ¿no es cierto? que continuará con esta línea y irá agregando otras que tienen que ver con ese quehacer porque otra de las de las cuestiones que tiene que ver con la gestión del intendente Placenso es que la provincia de Santa Fe tiene un instituto digamos, de capacitación al sur de la provincia en la ciudad de Rosario que es prácticamente centenario pero el centro norte de la provincia no tiene una formación de este tipo a su vez funcionará también como una especialización para los alumnos de escuelas agrotécnicas que culminan su capacitación y que van a tener una especialización para canalizar digamos, también sus actividades hay muchos alumnos la problemática de la escuela agrotécnica con la que hemos tomado contacto es que muchos alumnos son de origen urbano terminan su capacitación y vuelven a las ciudades y no encuentran un continente para su capacidad ¿no es cierto? y esto que es justamente relacionado con el urbanismo que está relacionado con el paisajismo pero dentro de la ciudad o dentro del perímetro suburbano digamos es una alternativa una posibilidad de trabajo muy interesante ¿no? bien así que va a ser una propuesta abierta va a ser una propuesta generosa porque la capacitación va a ser absolutamente gratuita ¿no es cierto? y creemos que va a servir como una salida laboral y como una ratificación de la capacidad de mucha gente que está relacionada con el quehacer es una una tarea digamos este si se quiere considerada sencilla pero que obviamente tiene este un correlato que cuando está bien hecha cuando está bien realizada los resultados se notan ¿no? y eso hace digamos a la calidad de un jardín de un espacio público de un espacio privado y es lo que queremos cultivar digamos o ayudar a cultivar a la gente que participe de esto obviamente es regional van a participar comunas de la región ¿no es cierto? nos vamos a extender a toda la zona cercana a San Carlos Centro este así que esperamos tener una participación importante seguro el tema es sumamente interesante y como usted bien decía cada vez hay más personas que se quieren hacer esto las famosas changas fuera de horarios y demás o las personas que lo utilizan como un mecanismo de trabajo que mejor que poder capacitarse formarse gratuitamente aquí en San Carlos con charlas presenciales y otras virtuales y tener un espacio de contención y donde también seguramente se abordarán problemas comunes entre ellos para tratar de establecer mecanismos de solución claro bueno uno de los aspectos que cubre el curso es el trabajo en equipo ¿no es cierto? la formación de equipos cooperativos de trabajo ¿no? cómo organizarse para llevar adelante la tarea incluso teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el tema legal ¿no es cierto? cómo estar organizado para y en esto tengo que decir también que interviene no solamente el área específica del gobierno y los docentes que hemos convocado sino que también todas las áreas de la municipalidad van a sumar su granito de arena al respecto ¿no es cierto? es una tarea muy sencilla con un ejemplo yo quisiera un poco graficar el tema porque hay un autor conocido para la mayoría de los que se dedican a esto que es la Vista Llanos y que escribió un libro cuyo título es paradigmático ¿no? se llama De pasto a césped para pasar digamos de tener una superficie que en algún momento es más que nada un campo a lo que hoy llamamos un espacio verde lo que hay que colocar es trabajo pero con conocimiento ¿no? entonces la idea de trabajar esto que es una tarea tan sencilla y a veces considerada una tarea incluso primitiva cuando se le aplica en conocimiento cuando se le aplica tecnología cuando se le aplica digamos sobre todo el saber produce efectos que son mucho mejores que la suma de las partes ¿no? la tarea es la tarea de las partes como se le aplica la tarea se le aplica a la tarea Gracias.